Es una de las agrupaciones muy connotadas de este tipo de emplazamientos, de concursos. Aquí el jurado calificador está muy... Pero Ray, ¿por qué lo dices con tanta tristeza? Yo estoy contento de ver estas bellezas. Así es, con mucha espervencia se vive este paso de la Feria de la Baratura, aquí en la Avenida de las Américas, durante el corte del pacto, y dice, por nuestras covas de chaca. Vamos a darles un fuerte aporto, es un mensaje de cariño a los alzadines de la Baratura. Ahora sí, a ver, que sea el capuchazo de la gente, este aplauso cariñoso con los integrantes de la Asociación, como los gigantes de la Baratura. Como dice, hemos ponerles gracias a la ALGA, vamos a tener cañas. Les salto en el Cipán Malbuena, bailando también. Los integrantes de la Feria de la Baratura. Espacio, señor, distancio, por favor. Como el segundo tiempo, el país está, el Cipán Malbuena. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ou! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese mambo no debe ser constituyente! ¡Ey! 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 ¡Ey